hola chicas hola a todos y a todas bienvenidos un día más a mi canal ahora esta semana no sabía muy bien qué vídeo hacer estoy usando un apartado de youtube que pone comunidad pero no sé si lo veis o lo usáis o no sé bueno yo lo estoy usando y estoy poniendo ahí como mensajitos nada como me estabais pidiendo lo del reto de 75 días pero para esta semana no me da tiempo ni de mí de broma pues dije vale que vídeo hago de hacer el vídeo de mi colección de accesorios os voy a enseñar y voy a decir también recomendaciones de cuentas de instagram o sitios donde podéis comprarlos que están bien de precio así que nada espero que os guste mucho hoy estar conmigo mi prima ultra mega especial increíble que la amo la adoro vamos a enseñar nuestros accesorios porque en verdad se pone absolutamente todo así que espero que os guste mucho que las llevo siempre la verdad me la compré en londres en un mercadillo vita super guay y esta es de sansaru que no se ponen feas las llevo siempre y genial y luego de collares llevo uno de pistis que me lo compré en tenerife y tampoco me lo quito y luego éste me lo compré con mi hermana en granada que tampoco me lo quito de pendientes pues bueno me faltaría uno que sería el último que me quiero hacer que sería aquí como veis conviene un poco plata dorado aunque yo soy tiempo haciendo ahora no voy a dejar como por aquí una foto inspo de lo que me gustaría que fuese mi oreja con todo lleno de aros de oro sería olvidar la verdad pero bueno estoy en proceso y me tengo que comprar los aritos y todo me encanta como quedan así las orejas de pendientes y yo nos vamos a ir poniendo los pendientes y os vamos a decir de dónde son y para qué nos los pondríamos yo he de decir que soy muchísimo más de playa que de ciudad la mayoría van a ser de playa pero bueno se pueden yo he puesto es estos que me los compré por una cuenta de instagram os voy a poner toda la inspo y cuentas de instagram para que encontréis pendientes así en la descripción yo me los pondría para una fiesta en la playa o bueno para salir para una discoteca en madrid así en verano y total morena estos son como los blancos que os he enseñado antes pero con otro color que no me digáis por favor o sea son increíbles me los compré en zara del año pasado creo no sé si habrán sacado nuevo no he visto estos me los pondría para ir a tomar algo por la tarde con un outfit así clarito también morenita para estar en verano playita no sé me parece que resaltan un montón y el color es increíble o sea estos son de un mercadillo pero no sé deciros de cual o de majadahonda o de una playa ideales con un morenazo estos pendientes también se regaló una marca de instagram son dorados y tienen una pelita de azul que la verdad para tomar algo para caminar por el centro de noche de día y luego estos azulitos a las que bueno para las que llamas morenas y no morenas te van a dar una luz y un color brutal bien me lo suelo poner en el segundo para luego ponerme otro dorado en el primero evidentemente yo me respondía para playa cien por cien o con looks claritos me parece que sienta muy bien vale chicas bueno esto es yo creo que ya los habéis visto los he enseñado porque no me los quito o sea estos me los pongo para dormir para comer para salir para ir a hacer pis para utilizar el todo estos pendientes van para cualquier plan para cualquier outfit como veis me encantan los pendientes grandes largos estos también los habéis visto muchísimo yo también los he puesto también son de sus mis y lo mismo pero con todos pesan un poco pero te acostumbras son muy bonitos os traigo unos de los pendientes más bonitos que tengo son también de sus mis sus mis es increíble o sea mismo es mi marca y mi tienda favorita de todo lo que veáis estos pendientes es que son increíbles es decir que pesan un poco pero son son brutales o sea a mí me encantan los pongo para cuando es veranito morena ya os he dicho la mayoría van a ser así dorados para la playa y para cuando estás morena estos son unos aros azules un look todo blanco para que también te resalte para la playa por un paseo por una ciudad que te haya sido de viaje dos son iguales que los azules son de que a mí amarillo personalmente me gustan más y creo que quedan mejor estos me los compré en el metro de madrid entre vi un montón de pendientes y voy a comprarme una la verdad es que no me los pongo mucho pero para si para ocasiones así como más especiales salir por madrid también podrían ser y estos son muy guays me recuerdan mucho a una chica que me inspira un montón que lo voy a dejar también por aquí que se llama danda pues me recordaron mucho a ella y me los compré creo que también en el metro de madrid tienen como la perlita así en morado menos a lo mejor un look de día el resto cualquier cosa para variar estos también son de sus mis tenemos solicitos aquí son largos y dorados con absolutamente todo lo que quieras cualquier ocasión estos son los últimos que os voy a enseñar que me los compré en barcelona sí que es verdad que se han puesto un poco feos porque creo que literalmente me costaron dos euros pero bueno parecen preciosos me parecen que favorecen un montón a la cara que le da un toque al outfit super guay me los pondría de día de noche y ahora os voy a enseñar los anillos que he de decir que me encantan siempre me han encantado últimamente llevo menos pero es que si me pierden todos soy un desastre con los anillos y me da mucha rabia porque me encantan y al final los acabo perdiendo entonces de los que me quedan vivos pues tengo muy pocos que son los que llevo ahora mismo en la mano todos literal son de mercadillos menos el chiquitín que es de sansaru también que tienen un montón de pequeñitos así la verdad es que me encantan los pequeños otra cosa que me encanta los brazaletes y las pulseras es el único plateado que tengo aquí en el brazo tengo este que me lo regaló mi hermana de marruecos este que me lo compré creo que en el pool este es de mi madre de hace mil y esta pulsera pues es de london en fin al combinarlos bien evidentemente me los he puesto todos juntos tengo aquí estas dos pulseras que creo que me las compré también en el pool esto es de mango de hace mil esto es de un mercadillo y este también creo que es un mercadillo por ahí creo que me lo compré en peñisco a ver un mercadillo de peñisco y nada últimamente estoy usando un montón de diademas que antes no usaba la verdad y tengo un tos que no me quito que son las que os voy a enseñar una blanca y una negra esta te la puedes poner de varias formas con el tornito aquí vale bien que queda muy mona voy a poner de muchísimas formas y queda bueno ahora con el top no me pega mucho pero si puse otro color pues quedaría muy bien y bueno esto del pelo tendría que estar mejor vale veis lo que es la diadema me encanta pues nos hemos puesto todos los collares que tengo para que sea un poco más dinámico que queda ideal o sea súper bien lo único que como soy un poco bajita no sé por qué me da la sensación de ponerme esas cosas me hace como más bajita pero me encantan y me los compro igual es del mercadillo de majadamonda increíble precioso luego este me lo compré también en londres junto con la pulsera y bueno yo lo llamo el collar de titanic porque no sé lo llamo el collar de titanic y esto es del pool también que te vale como collar como pulsera para la cintura pero yo me lo pongo como collar me gusta y bueno vamos a por los de are tenemos el naranjita que es ideal también que es del pool igual que el verde luego tenemos este choker que también es del pool este me lo compré en granada no me digáis que no es ideal o sea es preciosísimo se ajusta bien al cuello vale lo tienes que apretar el de la conchita que creo que me lo compré en el pool o en algún mercadillo también y este pues que es el típico doradito que literal lo tiene todo el mundo este es de sanzaru y es muy mono y estiliza muchísimo que ideal y eso chicas eso os contamos lo último que os voy a enseñar va a ser una cosa que me encanta que decir que me pongo poco porque no sé muy bien cómo combinarlo y cuándo ponérmelo pero me encanta este es de el vesca pero ya es del año pasado están súper de moda los venden por todos lados estos son todos mis accesorios evidentemente bueno tengo bolsos más pañuelos pero si os ha gustado hago parte 2 o nuevos accesorios que vaya cogiendo espero que la semana esté yendo genial que disfrutéis y nada yo en breve me tengo que poner a estudiar porque tengo exámenes nos despedimos un beso gigante espera dejarnos en los comentarios si os ha gustado si queréis más vídeos de accesorios o de lo que queráis os queremos mucho hasta la semana que viene adiós adiós